Segunda llamada Iniciamos En la taberna más cutre y ciencia de Londres Donde las ratas acompañaban a los viejos lobos de mar Clientes habituales de aquel antro Se reunían los más harapientos y violentos piratas Que jamás hayan surcado los mares del sur Todos ellos pertenecientes a la partida de malas patas Este terrible pirata que no tenía solo una pata de palo Sino las dos Pues las había perdido luchando contra los tiburones Y me preguntarán ¿Cómo andaban malas patas? Pues se los diré Andaba así Malas patas tenía un mal genio horroroso Si a otros piratas con una pata de palo No hay quien los aguante A este ya encontrarán Así que estando en aquella taberna Dijo Marineros Todos al barco Pero si no hemos cenado Contestaron los piratas Ya comerán las ratas Que últimamente no me dejan dormir Así que todos salieron Precistadamente para el barco Y subieron la pasarela Ocupar los puestos para remar Atención marineros Carabela a la vista Las carabelas eran unos barcos que venían de América Cargados de oro Al abordaje Ya es nuestro Ahora Todos a remar Hasta la isla del tesoro De remar nada capitán Ya estamos arco ¿Quién ha dicho eso? Yo García Torcido Pues mientras que luchar Conmigo Y las normas Las pongo yo No se permiten golpes Ni sancanillas Gana el que contira El que el otro toque Con que tira Y su juego El que el otro toque Está en la iglesia Y su hombro La arena estaba Yo no te pute la gente ¡Viva el vencedor Garfio Torcido! ¡Viva! Y ahora, todos a remar, que les repartiré el tesoro. Capitán, cierra la vista. Es la isla de la calavera. Tomen los picos y las palas y a seguir el plano. Nadamos hasta la isla.